¿Puede el socialismo arruinarlo todo? ¿Y qué hace el líder socialista para solucionar este drama? Aprobar de urgencia una supuesta ley de regeneración democrática para callar a los medios hostiles y controlar a los que nadan entre dos aguas, para silenciar cualquier crítica al saqueo del Estado y los negocios de su mujer? Columna de Humberto Motet Bastan dos mandatos para transformar un país o arruinarlo. Tenemos ejemplos recientes como el caso de Venezuela, donde en apenas cinco años el chavismo había destruido a buena parte de la clase media y estrangulado la iniciativa privada, con su ataque desaforado a los escuálidos. Hubo una persecución al empresariado que terminó por provocar la primera gran estantía tras el paro petrolero y el repelismo provocatorio de 2004, que ganó por los pelos Chávez en el que probablemente fue el primer pucherazo del chavismo, a fuerza de la compra de bolsa, una práctica perfeccionada por Maduro hasta terminar en la simple inversión de los resultados. Pero a este lado del Atlántico tenemos otros ejemplos de cómo el socialismo es una trituradora de libertades. Primero, arruina a la clase media a fuerza de impuestos que derivan pronto en hiperinflación y desempleo masivo. Luego, se elige como salvador con sus subsidios, que no acarrean otra cosa que más débilas e impuestos. Por supuesto, va tratando de acallar las voces críticas. Y se ha cenado a los medios, que no va a temparlas. Estas son las recetas que ha seguido el socialcomunismo que abandera Pedro Sánchez en España hasta convertir a una nación próspera en la carpeona de la miseria de Europa. Así lo recoge un informe publicado esta semana por la Fundación Juan de Marial, un organismo independiente de corte liberal. El índice de miseria para la inflación en Europa subraya y frente a un promedio de 9,5 puntos en la Unión Europea, España alcanzó el desentado de 15,2 puntos, con lo que es lo mismo el país de la Unión Europea con mayores niveles de miseria económica, superando la media comunitaria en un 60%. Aunque esos 15,2 puntos están lejos de los 27,5 puntos alcanzados en 2013, contrastan con los de Portugal o Italia, que cerraron el pasado ejercicio con índices de miseria de 8,4 y 7,7 puntos respectivamente. Por su parte, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Marta y Alemania figuran en las 5 mejores posiciones del ranking, con niveles de miseria económica que resultan un 50% más bajos que los despachos. El documento alerta de que sin el maquillaje estadístico del paro, que no contabiliza a 1,1 millones de trabajadores no ocupados que figuran como empleados. El índice de miseria de España es un 35% más alto y rondaría los 19,5 puntos, muy por encima de los 8,8 puntos alcanzados en promedio por la Unión Europea. El informe explica que 2023 cerró con un paro oficial de 11,7%, pero un paro efectivo del 16,8%. Por tanto, el índice de miseria se estima en 15,2 puntos si nos quedamos con la cifra de desempleo que comunica el Ejecutivo, pero sube en 5,1 puntos si descartamos la contabilidad creativa de los boletines del Ministerio del Trabajo. Esto implicaría que el verdadero nivel de miseria económica alcanzado en España a cierre de 2023 fue de 20,3 puntos, es decir, casi un 35% por encima de lo que se deduce de un cálculo basado en las cifras oficiales, señalan los autores del informe. ¿Y qué hace el líder socialista para solucionar este drama? Aprobar de urgencia una supuesta ley de regeneración democrática para callar a los medios hostiles y controlar a los que nadan entre dos aguas, para silenciar cualquier crítica al saqueo del Estado y los negocios de su mujer. Socialismo puro, deuda masiva, desentro para todos, precios por las nubes y control del individuo. La arruinan en 7 años.